Quiero volver a amar y no seguir así Y volver a sentir aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer, ya no despertaré Por mi corazón que está marchitándose Y no parece tan bueno como ayer Igual yo sé que te tengo que querer Tú has sido un amigo para mí Aunque te tengo perdido por ahí Las razones aquellas que canto Son los laberintos de mi corazón Y si no encuentro pronto la salida Me quedo perdido dentro de mi amor Quiero volver a amar y no seguir así Y volver a sentir aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer, ya no despertaré Por mi corazón que está marchitándose Y no parece tan bueno como ayer Igual yo sé que te tengo que querer Tú has sido un abrigo para mí Tú has sido un abrigo para mí Aunque te tengo perdido por ahí Tú has sido un abrigo para mí Tú has sido un abrigo para mí Tú has sido un abrigo para mí Ya no despertaré Por mi corazón que está marchitándose Quiero volver a amar y no seguir así Y volver a sentir aquello que viví Si no lo vuelvo a hacer, ya no despertaré Por mi corazón que está marchitándose 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 Por mi corazón que está marchitándose